Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy podemos hablar. Quiero hablar de mi infancia y de la mentalidad que tenía yo de ser pobre aquí y aquí. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. ¿Qué quiero decir eso de ser pobre? Pues hubo una temporada en mi vida en que tenía mucho dinero. Ganaba mucho dinero en mi trabajo en textiles. Al final yo ganaba muy bien. El problema era que por dentro me notaba pobre. Tenía miedo del dinero. El dinero me daba miedo, la verdad. Y no solo eso, sino que cuando tenía dinero me daba más miedo. ¿Me explico? Tenía miedo. Y el dinero siempre se me iba. Yo perdía dinero. No podía, no era capaz de ahorrar dinero. Tenía dinero y luego de repente no tenía dinero. Y no entendía por qué. Pues era porque la mentalidad que tenía yo era de ser una persona pobre. ¿De dónde había sacado esa idea? Porque nacemos ricos. Los niños nacen ricos. Tienen una riqueza de emociones, de emociones, de felicidad, de la vida es mía. Así son los niños. Pero yo recuerdo que cuando era niño en casa yo escuchaba frases como estas. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? ¿Quién crees que soy? ¿Rockefeller? Mi padre decía eso mucho. Y también decía, hijo, tú sabes que no podemos. Que no tenemos dinero suficiente. Tú sabes que no podemos tener el lujo de pagar eso durante toda mi infancia. ¿Por qué decía eso mi padre? Porque sus padres le habían dicho la misma cosa. ¿Vale? Esa mentalidad sobre el dinero y esa mentalidad que dice no hay dinero suficiente. No tengo dinero suficiente. Pues los padres y mi padre me inculcó esa idea de no hay dinero suficiente. También decía él criticaba mucho a los ricos. Él decía, mira, con su dinero. ¿Vale? Entonces despreciaba a la gente rica y se quejaba de no tener dinero. Pues yo crecí en ese ámbito, con esa idea de que el dinero suponía un problema. Y claro que yo empecé a trabajar y no tenía dinero, tenía problemas con el dinero. Me quitaron la casa una vez porque yo no pagaba la hipoteca. Porque no sé, no sé, porque no tenía dinero. No controlaba el dinero. El dinero me estresaba. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues al final yo tuve que entrar en la bancarrota cuando tenía, vamos a decir, 42 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi negocio iba muy mal, muy mal. Y perdí todo, perdí todo. Y bueno, entré en la bancarrota y llegué al fondo. Y tuve que empezar de nuevo. ¿Sabes? Pero fue como un momento, una limpieza de todas esas creencias falsas sobre el dinero. Porque si hay dinero suficiente, hay mucho dinero. Si quieren crear dinero, simplemente ponen unas cifras en un teclado y aparece dinero. Si hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero. Entonces yo tuve que cambiar toda mi actitud hacia el dinero. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Cambié mi actitud y de repente dejé de tener problemas con el dinero. No estoy diciendo que sea rico yo. Pero el dinero no me importa. Yo recuerdo que le dije a Cintia, Cintia, yo quiero llegar a un momento de mi vida en el que no tenga que pensar en el dinero. En el que el dinero no me importa. ¿Vale? Yo no quería pensar más en el dinero. El dinero me tenía harto. Y efectivamente es lo que pasó. Ahora en mi vida yo me enfoco en otras cosas. Me enfoco en mi trabajo, en hacerlo bien, en estar con mi familia, en pasarlo bien. Bien, el dinero no me importa mucho. Yo sé que es importante. El dinero es una energía. Usamos una energía para... gastamos energía para luego tener dinero que es energía y luego gastamos esa energía. ¿No? Es como vender parte de nosotros con el dinero. Y así estoy en ese momento. Gracias a Dios. Porque cuando el dinero nos da ansiedad, cuando el dinero nos da miedo, no tenemos dinero. Es como una repulsión. Y no tenemos. Entonces, el dinero ni es bueno ni es malo. No es nada. Es nada más que... No hay diferencia entre el dinero y este papel. Tiene un trabajo que hacer. La sociedad ha hecho que el dinero sea como un dios. Ese es el problema. El dinero tiene tanta importancia, pero no. En mi opinión, no tiene nada de importancia. Pero hablamos como si fuera un dios. ¿No? Pues, antes yo era así. Ahora no. Y cuando intento con mis hijos, yo intento hablar ni bien ni mal del dinero. Hablar del dinero como se merece. ¿Qué es? El dinero es importante para hacer X, Y y Z. Y el dinero está disponible para todo el mundo. ¿No? No sé qué opináis vosotros del dinero. ¿También has tenido tú miedo del dinero o miedo de no tener dinero? Yo tenía alguien de la familia que tenía miedo de no tener dinero o miedo de gastar dinero. Y era muy infeliz. Y tenía mucho dinero y no gastaba nada. Entonces vivía como un pobre. Y ese es el problema. No queremos vivir como un pobre. Entonces, si tú vives con la mentalidad de tener riqueza en la vida, pues es lo que vas a tener. Y parece ser muy sencillo y un poco ingenuo decir eso. Pero no es así. Es la verdad. El dinero no es nada, pero la mentalidad es todo. Crea todo y destruye todo. Depende de la mentalidad que tenemos. ¿No? Entonces, chicos, eso es todo. Es mi historia sobre el dinero y yo. ¿Qué opináis? Uh, hay una mosca y me está atacando. Vale, chicos, hasta luego. Os quiero y nos vemos la próxima vez.